Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de arte natural. En esta ocasión vamos a estar haciendo otro trabajo en pirografía, en una tablita, creo que es tripline, de 5 pulgadas por 7, y bueno, este, quise enseñar la madera así de lado para que vean que se le ven como 4 capitas, pero la cámara la desenfoca, así que no se pudo. Pero es este tipo de madera en las orillas, cuando la cortaron quedaron ahí algunas cositas que, bueno, se las quité con una lija y rápido. Ahora la madera pues ya viene un tanto lisa y todo esto, no le lije más en esa parte de la superficie donde voy a trabajar. Considerablemente están lisas, pero depende muchas veces el trabajo que uno vaya a hacer, tiene que preparar la madera para hacerlo, sobre todo en una fotografía, en algún trabajo, donde uno tenga que trabajar difuminados o degradados, que se vean uniformes así bien. Entonces hay que tratar de que la madera sea lo más suave posible, y entonces hay que pasarle con una lija mucho más, este, fina para que la superficie quede bien. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo es que yo transfiero las imágenes en estos trabajos. Hay diferentes técnicas, pero en esta ocasión les voy a enseñar la manera en que lo hice, que es haciendo el diseño en un papelito, paso el papelito. Muchos usan el papel calca o el papel carbón, yo no lo he utilizado hasta ahora, que es algo de lo más rápido, más sencillo, pero bueno, como yo tenía esto a la mano, usé esto que le llaman el papel cebolla o no sé, pero ese papel no. Entonces hago el diseño, que lógicamente se transparenta mucho y es fácil de pasarlo ahí. Una vez que lo pasé, entonces agarro un lápiz blando, en este caso no se alcanza a ver ahí, pero es un 5B, y entonces le paso, le paso así sobre la línea al diseño. Es una cosa rápida, es una cosa rápida, no tienes que hacerlo así con mucho cuidado, solamente de tratar que quede sobre la línea, y eso nos va a ayudar a que si tuviéramos un papel carbón en la parte de abajo, agarramos otra vez nuestro lápiz, en este caso este es un H2, y cuando le pasamos encima, entonces el carbóncillo del H5 ya se queda en la madera, y así es como estoy transfiriendo ahorita estos dibujos o estos pequeños proyectos a la madera. Ahí está el del corazón, y bueno, son detallitos que hice para el 14 de febrero, y cosas así sencillas, ¿verdad? De todas maneras, pues les muestro aquí cómo fue que lo hice, cómo transferí las imágenes. Ahorita les voy a enseñar otro trabajo que hice de la misma manera, para que vean las cosas que estuve haciendo para ese día, así que este, bueno, estas son letras, si ustedes se van a dar cuenta que soy fatal para las letras, así que voy a tener que trabajar bastante en esto de las letras, y bueno, a veces me da un poquito de flojera, pero hay que hacerlo, porque si no, pues los trabajos no van a quedar bien, y más que a la gente le gusta una pequeña frase, que el nombre de mi novio, de mi novia, lo que sea, y bueno, pues ahí hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el que hice, miren la tablita, se compra el vestido en la Walmart, se compra en la Microsoft, sale económica, esa creo que me costó un dólar, así que, ella nada más uno le pone rápido ahí el diseño, le pasa el pirógrafo, y miren, son cosas bien sencillas, y pues a la gente le gustó, así que, pues ahí nada más les paso el dato, para que lo sepan, para que no se compliquen la vida, y para que vean que hay diferentes formas, diferentes técnicas para transferir imágenes a la madera, no es solamente una técnica, no son dos, hay varias, hay varias, ¿no? Entonces, en esta ocasión lo hice de esa manera, y bueno, a veces uno dice, hijo de esta gente, como que lo hace bien rápido, pues no, miren, se hace con calma, se hace con cuidado, y más cuando uno no tiene toda la experiencia, pues todavía un poquito más, ¿no? Así que, ahí lo vamos haciendo con cuidado, ustedes van a ir, en cada madera es un poquito diferente, ustedes mismos van a ir, se dando cuenta como, como y que tanta presión hay que darle al pirógrafo, cuando estamos quemando ya la madera, en algunas partes, pues hay que repasarle un poquito, porque a veces se nos pasa, o quema de una manera que no es uniforme, y esto es también por, por la textura de la, de la madera, aunque es una madera que considerablemente está suave, de todas maneras tiene textura, entonces a la hora de pasar el pirógrafo, pues lógicamente con la punta, que es una punta fina por decirlo, lo resiente, y entonces a veces por eso, pareciera que, que al quemar se van haciendo puros puntitos, pero eso tiene que ver con la textura también de la, de la madera, por ejemplo aquí miren en la copa, como se ve que voy haciendo como puros puntitos, ya ven, pero es por la textura de la, de la madera, así que, son, son muchas cosas que tienen que ver, y uno se va dando cuenta a la hora que lo está trabajando, y así entonces, en cada trabajo que uno va haciendo, para el siguiente trabajo, ir corrigiendo, algunas cosas que, que se pueden corregir, para, para tener mejor resultado, y mejores efectos en nuestros trabajos, así que, lo vamos haciendo, y bueno, mientras hago la, la copa, aprovecho para, invitarles a que vean los, los otros, videos que tengo, de, de pirografía, si te interesa la pirografía, tengo dos más, uno de una rosa, y tengo también uno de un osito, el del osito, pues es interesante, a mí se me hace interesante, porque lo hice en papel para, para acuarela, que es un papel grueso, y que se prestó muy bien, para el trabajo en pirografía, así que, si no tienes la posibilidad, de comprar la madera, de estarla lijando, de, de estarla cortando, y, y quieres, practicar un poco, lo que es este trabajo de pirografía, pues muy, muy bien puedes hacerlo, en el papel para acuarela, y ahí tengo el, el video, pues si, quieres verlo, si te interesa, si tienes curiosidad de verlo, bueno, pues, este, al final, voy a dejar el, el link, para que, para que nada más le des click, y puedas, ir a verlo, es un osito con un corazón, y bueno, aquí, vamos pasando, hay que meterle el acelerador, un poquito a las, a las letras, porque si no, nos vamos a dormir, hasta yo ya me estaba durmiendo, así que, eh, se dan cuenta, como en muchas partes, parece que, que van quedando, nada más así como bolitas, como puntitos, y es por causa de la, textura de la, de la madera, pero ahí, ahí más o menos, uno le, le va medio arreglando, de por si les digo, no soy bueno con las letras, y luego, la textura de la madera, como que no me ayudó mucho, pues, miren, creo que se veían mejor con, con el lápiz, no, pero bueno, el efecto de, de quemado, le gusta mucho a la gente, y, y, y ahí está, así que, vamos a, haciéndolo, y poco a poco, ahí ahora los corazones, y por ahí, irlo haciendo bien rápido, en la parte donde, sale la flecha ya del corazón, que está enfrente, le pasé toda la línea, donde no tuve que haberla pasado, sobre la flecha, entonces ahí le pierde un poquito, el efecto, y, más adelante, pues voy a tener que quemar, toda la, lo que es la, la flecha, todo el interior, para que se vea una flecha, completamente oscura, que, que atraviesa el corazón, porque ahí se ve que, se volvió a meter en el corazón, y volvió a salir ahí, en la mera orillita, no, entonces, pues hay que arreglarle ahora, ese, ese, ese error de cálculo, que tuve ahí, pero bueno, se puede, son cosas que se pueden arreglar, malo cuando no se puede arreglar, verdad, pero, ahí es, trabajando un poco, ya con otro tipo de punta, y, dándole un poquito de volumen a los corazones, para que no se vean tan, tan planos, tan, tan sencillos, ya cuando uno le, le da volumen a un trabajo, ya se ve diferente, no, con ese efecto de tercera dimensión, entonces, ya llama más la, llama más la atención, así que, pues ya le damos ahí, un poquito de, de volumen a los corazones, y ya se acercan a ver mejor, eh, que otra cosa les podría decir, al respecto de, de esto, de la biografía, pues no tengo la gran experiencia, así que, son estas cosas las que les puedo decir, que hasta ahorita he, he visto, he notado, en estos trabajos que he estado haciendo, y, bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, con toda libertad puede hacerlo, alguna sugerencia, y, pues yo les agradezco, una vez más también, a los suscriptores, por ese, ese apoyo, por ese respaldo, y, por ese ánimo, que, que le dan también a uno, de, de seguir, este, trabajando, haciendo sus proyectos, y, y subiéndolos a, aquí a, a YouTube, para compartirlos con, con ustedes, no, y, y esperando que, que puedan, hacer de, de ayuda, ya sea para que vean, en algunas cosas como hacerlo, y en otras como no hacerlo, pero, yo creo que, de todo podemos aprender un poquito, así que, les doy las gracias a todos, y, espero que, que me sigan en, en el canal, como, les había dicho también, ese es el primer, pirógrafo que compré, traía, algunas puntitas por ahí, traía este defecto de, de hojitas, así que aproveché, y dije, pues lo voy a usar aquí, entonces, como quiera que sea, nos sigue, nos sigue, sirviendo para, para hacer por aquí, algunas cosas, y no estar, cambia y cambia de punta, el otro también, así que, ahí lo, lo utilice para darles, el efecto de, de hojitas, y pues hay más o menos, no, hay más o menos, se, se ve, un poquito el, el efecto, y bueno, ahora pues a quitarle, los excesos, de lápiz, o por donde tenía el lápiz, y el pirógrafo, le dimos por otro lado, y a veces no, por falta de, de pulso, sino que, que de repente, uno decide en el momento, hacerlo más grande, más chico, más alargado, más redondo, y bueno, el lápiz se va quedando, así que, pues aquí ya lo, lo borramos, y este, y entonces ya va a estar listo, entonces yo los iba a dejar así, los trabajos, pero al último, si les pasé lo que es, el sellador, o el barniz, porque, si agarra un efecto más bonito, queda, más oscuro el trabajo de la pirografía, y se ve brilloso, y también, toda la superficie de, de la madera, agarra un brillito, este, más interesante, y ya después, este, compare uno con otro, y, y si, se ve, se ve más bonito, cuando uno le echa ahí, el barniz, así que si haces tu trabajo, en pirografía, te aconsejo que le eches un barniz, y yo les doy las gracias a todos, y nos vemos en el próximo tutorial, que la pasen muy bien, y hasta la próxima.